Un acercamiento entre Israel y los países árabes sería la mejor forma de aislar a Irán. Eso indicó el jueves el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, durante la última escala de su gira en Oriente Medio. Si se sigue el primer camino, que es construir esa integración, si se incorpora a Israel, si se adquiere el compromiso necesario con la seguridad y se avanza por la senda de un Estado palestino, esa es la mejor manera de aislar a Irán y sus aliados. En 2020, tres países árabes, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos, firmaron acuerdos con Israel, sumándose a Egipto y Jordania, que lo hicieron en 1979 y 1994. La guerra que azota la Franja de Gaza tras el letal ataque del movimiento islamista palestino jamás el 7 de octubre, interrumpió un proceso parecido iniciado por Arabia Saudita. Blinken, que pasó por Israel, se reunió en el Cairo con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi antes de volar de regreso a Estados Unidos. Durante su gira visitó nueve países, entre ellos Turquía y Arabia Saudita, así como Cisjordania ocupada, para evitar el contagio del conflicto de Gaza en la región. Gracias. 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 Gracias.